Bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas. Comienza vuestro frío donde acaban mis sábanas. Rosaría una jávega con descolgar los brazos y su red tendería del palo de mesana de este lecho flotante entre ataúd y tina. Cuando cierro los ojos se me cubren de escamas. Cuando cierro los ojos el viento del estrecho pone olor de quinea en la ropa mojada. Pone sal en un cesto de flores y racimos de uvas verdes y negras encima de mi almohada. Pone hinchido el insomnio y en un larguero entonces me siento con mi sueño a ver pasar el agua.